El título de la exposición, Más allá, hace referencia a tres posibles interpretaciones. La primera tiene que ver con el nombre popular que ha recibido durante décadas en la ciudad de Móstoles y que tenía que ver con esa idea de que era una población metropolitana muy lejos del centro de la ciudad donde supuestamente ocurría aquello que es más interesante. La segunda es esa relación que tiene el poder con lo esotérico, con aquello que viene de más allá. Y por último, y quizá lo más importante, es que la exposición pretende ser un más allá para el artista. Eso hace que esta exposición, más que una retrospectiva, sea una exposición prospectiva que abre muchos más caminos de los que cierra. Una primera línea para entender la exposición podría ser esta noción de iconoclastia. La primera pieza de esta tercera planta es en Arol una escultura que muestra la destrucción de una escultura. Un acto de destrucción que genera otra de creación. Se muestra también una radiografía del 2 de mayo de Goya, de la carga de los mamelucos, en el que lo que se ve es la herida de guerra que le quedó al cuadro en su traslado a Ginebra y que el franquismo nunca quiso arreglar para mostrarlo como el resultado de la barbarie roja. O la urna que se construyó para albergar el Guernica, en el caso del Buen Retiro, para protegerla de las posibles agresiones que pudiera recibir de otros españoles. Esta reflexión me parece muy interesante cómo transita por la exposición y que se pensar en esa agresión al símbolo, agresión a la imagen, en esa iconoclastia presente como necesidad y también como amenaza. La noción de la relación entre arte y poder, muchas veces presentado a través de esta idea de monumento, también aparece en la exposición recurrentemente. Me interesa mucho cómo el artista, el arte, propone visiones perversas. Es decir, lo que es humilde lo magnifica y lo que es magno lo hace miserable y pequeño. Es la imagen del hombre enfrente de los tanques, el rebelde desconocido, el unknown rebelde, como lo han llamado, que se sitúa delante de los tanques que van a reprimir una demanda ciudadana de democracia en 1989. Pues, claro, aquí hay dos tipos de propuesta. Por un lado, el convertir ese hombre en un héroe, un pequeño monumento que puede ser escondido en tu casa, en tu bolsillo, una pieza que suscita esa conversación, un juguete para niños, para reeducarnos. Y, por otro lado, la monumentalidad de lo que es una experiencia física con un concepto de escultura o de héroe tradicional. El tamaño es un centímetro menor que el David de Miguel Ángel. Pues el David que vence al gran Goliat es representado en ese tamaño para generarnos esa sensación de poder. La línea que creo que es recurrente es esta idea de la reliquia. La reliquia como rastro de un cuerpo que genera una presencia, muchas veces a partir de su ausencia, de una presencia espiritual. Y cómo esto, a través de los ojos de un artista como Sánchez Castillo, se convierte en un monumento. Están unas piedras fantásticas, unos mármoles de los portales de las Ramblas de Barcelona, que todo Barcelona, millones de personas han pasado delante de ellas, y que tienen unos agujeros que aparentemente no dicen nada y que están hechos con los taconazos de las prostitutas que se refugiaban en esos portales y que con los tacones os lo llamaban la atención de los clientes o se quitaban el frío. Entonces, en ese sentido, la pieza tiene ya de por sí una entidad y lo que hago yo lo único es poner un punto de atención sobre ella o mostrarla en un contexto diferente. La escultoriedad de la exposición se basa en una relación de escala fundamental y de materiales. Hay piezas que son radicalmente conceptuales, pero tienen un componente físico muy fuerte. Te pongo, por ejemplo, la bandera blanca, un poquito más grande que la bandera que todo el mundo ve en color, que está encerrada en una urna esperando ese momento en el que la bandera pueda ondear. En última instancia de lo que se trata es de preguntarse, no solo por la esencia del poder, sino también en pensar que no hay una forma única de narrar la historia. La posición a lo que nos invita es a la duda y al fin y al cabo, demostrar que la verdad no existe. La posición a lo que nos invita es a la duda